Nos vamos a buscar un catálogo que es chiquito pero precioso. Tiene un prólogo de Carlos Nine, en el que Carlos cuenta para esta exposición de 200 años de humor gráfico para el Bicentenario, cuenta que en el cuarto del fondo de su casa chorizo, una tía que allí trabajaba tenía la colección completa de caras y caretas. Hay mucha información en este breve catálogo, pero vale la pena que usted vaya hasta el Rosedal, hasta Palermo, Rosedal y allí entre al Museo Silvón. Es un homenaje a los artistas gráficos que hicieron humor a través de la historia de Argentina que contra lo que se piensa es bastante más antigua en este aspecto que lo que uno suele pensar naturalmente. Como inicio de la muestra decidimos poner dos grabados que no están hechos por un artista argentino, están hechos por un artista inglés llamado James G. Ray. Estos grabados son el de arriba de 1798, representa al comandante Popans, que fue un comandante que actuó en las invasiones inglesas, y el de abajo, que es de 1807, representa a Napoleón, que está caricaturizado acá, le están dando la noticia, en ese momento él estaba peleando contra los ingleses, y le están dando la noticia que los ingleses invadieron Buenos Aires. Entonces consideramos que como inicio de la muestra, a pesar de no ser un artista argentino el que los hizo, eran representativos como para colocarlos. Se trató de hacer un relato de la historia del país, contado o como lo fueron viendo los actores en cada momento. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el siglo XIX, con todos los periódicos satíricos, que eran fundamentalmente políticos, que relataban con mucha precisión todos los avatares políticos de esa época, y también con mucha crudeza, mucho más que lo que se estila habitualmente, y lo que hoy podría soportar cualquier gobierno, no solamente de Argentina, sino de cualquier país. Consideramos que es un relato bastante más cierto que el relato del testimonio escrito, porque a través del dibujo y de la sátira, se pueden quizás reflejar situaciones que no se pueden reflejar a través de la palabra escrita. ¡Gracias!